Rafael de Arváez, abogado penalista, defensor de derechos humanos. Nuevamente, los contingentes militares reprimen a los manifestantes que están invocando un derecho constitucional. El artículo 72 de nuestra Carta Magna. Todos los funcionarios electos popularmente magistrados son revocables a la mitad del periodo de subvención. La manifestación que se llevó a cabo hace días en Caracas fue recibida por contingentes de Guardia Nacional, policía guadaliana, violentando la represión, incluso las sustancias tóxicas que están prohibidas en el artículo 68 de nuestra Carta Magna. Las manifestaciones pacíficas, los cuerpos de sobre el Estado no pueden usar armas de fuego, ni tampoco sustancias químicas. En esa oportunidad, fueron rociados manifestantes con gas pimienta, situación de dispositivo que está violentando lo que tiene que ver con una manifestación pacífica y que todos los estándares internacionales y nacionales le prohíben. Pareciera ser entonces que el Estado venezolano, administrado por un gobierno de turno, está asumiendo, está reactivando la represión que se llevó a cabo en el año 2014, donde hubo 3.500 detenciones arbitrarias. Y por cierto, que para un botón de oro para la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana, llevaron detenido a un muchacho que solamente llegó al CNE con un cartelito, invocando el artículo 72, una consulta popular que está exigiendo a un pueblo que está aguantando el calvario de las colas producto de la escasez de medicamentos, producto de la escasez de alimentos y, por supuesto, la inseguridad personal. Son tres elementos sumamente complejos, donde este muchacho, en forma simbólica, se acercó al CNE para decirle a la CNE y a los rectores que permitan la consulta popular, que permitan drenar a la sociedad venezolana que ha sido tolerante, pacífica, contadente democrático, pero que también tiene un límite. Y ese límite se puede abordar si no se le permite el cauce a través de la consulta popular. El ministro de Justicia anuncia en forma irresponsable la represión y esto lo hace, al igual que la Guardia Nacional, con la sumisión de los poderes públicos, donde uno se pregunta, ¿dónde está el defensor del pueblo? ¿Cuál es la función de distribución de un defensor del pueblo? Por supuesto que está al lado de las víctimas y condenar todas las intenciones arbitrarias que contrarían los derechos constitucionales. ¿Dónde está el ministerio público de esa represión desbordada que se hizo hace días en Calaña? ¿Dónde está el poder judicial? ¿Dónde está el poder público que coloque en cintura a un desbordamiento de los cuerpos de seguridad del Estado que están limitando ejercer el derecho del voto? ¿Dónde está lo que tiene que ver con el poder ciudadano? ¿Dónde están los poderes legislativos en este sentido? Yo digo que como defensor de derechos humanos, yo condeno la represión, condeno el mecanismo que encontraría el artículo 68 en cuanto a la manifestación es pacífica. No se puede usar sustancias tóxicas, no se puede usar gases lacrimógenos, no se puede usar armas de fuego en una manifestación pacífica. Eso es contrario al derecho constitucional, eso es contrario a nuestra Carta Magna y por lo tanto quien vio la Carta Magna está expuesto a una sanción de aquí que los poderes públicos tienen la palabra. Condeno el esquema represivo que está diseñado y lo denuncio en este momento como defensor de derechos humanos. Hay un diseño por parte de los militares para no permitir que la ciudadanía pise el municipio libertador. Es una situación sumamente compleja porque todos son iguales entre la ley. La otra tendencia lamentablemente, tenemos que ver así, puede pisar el escenario que sea, pero quienes están conservando, quienes establecen diferencias, quienes están planteando un revocatorio, quienes están planteando una persona popular que lo están manifestando en una obra pacífica, no pueden. No somos iguales entre la ley. Es una esclavitud, una sumisión que le está ahora sometiendo a un pueblo que está allí con la aspiración que se restablezca a sus derechos. De allí que el llamado es a todos los cuerpos de seguridad, que son también pueblos, no se puede permitir un enfrentamiento entre el pueblo y el pueblo. Los efectivos de los bajos manos de la Guardia Nacional, los tenientes, los coroneros, todos los suboficiales también están pasando un calvario. De allí que deben asumir nuestra Carta Magna, deben asumir lo que tiene que ver la obediencia reflexiva. Si alguien por encima de él, en la parte de su jerarquía, le envía una orden para que reprima las invitaciones, le digo a los efectivos militares que los crímenes no prescriben y que después entonces tendrán que pasar por tribunales, por fiscalías, para que le respondan. O el abuso de poder, o el abuso en cuanto a las armas de fuego, o las armas de fuego, las armas tóxicas, que contrarían los estándares nacionales y internacionales. Y por supuesto, el Ministerio Público, garantía la legalidad del debido proceso. Esas detenciones radicales no se pueden permitir. Esa detención de este muchacho no se tenía que permitir. Había que actuar inmediatamente. El defensor del pueblo tiene que definir. O soy un dirigente político, o soy un activista de derechos humanos con la figura de la defensor del pueblo. O soy un defensor con atribuciones de velar con las garantías constitucionales, o soy un activista sometido a su visión de un partido político. De ahí que si usted no puede tomar cargo, usted y yo que nos conocemos, debe abandonarlo porque, lamentablemente, los cuerpos de seguridad de Estado van a seguir reprimiendo, van a seguir autorizando, porque no se permite que el pueblo se exprese violentando la soberanía popular que recibe en el pueblo. Los rectores del CNE, ustedes son rectores. Ustedes saben que hay una norma, un reglamento que establece que son cinco días para revisar la firma. Esa firma que la gente rubricó allí y que solamente se esperan los sitios para ratificarlo. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué darle tanta larga esto? ¿Por qué el miedo a someterse a la consulta popular? ¿Qué es lo que sostiene un sistema democrático? ¿Qué es la voluntad popular que sostiene un mecanismo cuando hay problemas en un país, donde hay un balance de gestión, donde la gestión de un gobierno ha sido mala y que la gente quiere expresarse, la gente quiere comunicarse a través del voto, que es el poder más importante de un sistema democrático? No permitan que este pueblo se desborde, porque después vamos a lamentar lo que pasó en el 17 de febrero, que todavía el Estado nunca ha indemnizado a las víctimas, lo que pasó en el 2014, donde hubo 50 tratos crueles de llamados de tortura, donde hubo 40 homicidios, que todavía ni en el criterio público ni en el policial han sancionado los victimarios. Ciudad de la red 2, asuma su atribución, defina el mecanismo para que permita que este pueblo se desahogue y que este pueblo, que nos ha dado mucha madurez en cuanto a la decisión del pueblo popular, la consulta popular nos está enseñando que no quiere violencia, efectivos militares, ministros de la defensa, ministros de justicia, también son venezolanos, permitan al pueblo expresarse cuando está por la calle de Caracas, en forma pacífica, ¿por qué no debe expresarse un pueblo? ¿por qué no debe acudir un pueblo en una consulta popular? ¿por qué se le restringe, se le obstaculiza con la represión más fácil, con la represión de los gases tóxicos, con las armas de fuego? ¿por qué no se debe expresionar? Yo lo que le he llamado es a todos venezolanos, que busquemos un mecanismo de unidad, de conservación, para que se le restringe a este pueblo ejercer lo que tiene que ver con el artículo 72, recuerden, la carta magna es la madre de las leyes que tenemos que respetar, y por supuesto que el 72 establece de forma tácita que la mitad del periodo de los magistrados, de los electos popularmente, a través de lo que tiene que ver con el voto de 153, porque es un sufragio, que es un elemento de derecho humano político, se debe revocar a través de una consulta popular, no contraría la Constitución Nacional, y el artículo 44 de los derechos civiles, del capítulo de nuestra Carta Magna, también se plantea que la libertad es indolable, la detención es arbitraria, no se permite, una detención se da cuando hay el argumento y la decisión, y por supuesto el mandato del Poder Judicial, o al menos que esté comiendo un perito infragante y lo contamos, no se puede detener, y aquí es hora de reflexionar, como defensor, como abogado, como parlamentario, como venezolano, permitamos al pueblo expresarse, permitamos que el mecanismo fluya, permitamos que la voluntad se exprese, y por supuesto que todo el mundo va a ser fortalecido. El presidente de la República le conviene una consulta popular, una situación de crisis, no hay electricidad, el agua es quien domina el territorio, no hay medicamentos, ni hay medicamentos, no hay nada, se conviene que sale agua, una invitación por encima de los estándares nacionales, internacionales, es decir, este es un pueblo que ha levantado el caballo con todo respeto al pueblo y permitándole, en forma unitaria, que se exprese, de lo contrario, presidente, ministro de defensa, ministro de justicia, poderes públicos van a ser responsables de lo que ocurre en el ataque. Y aquí, ahí le conviene una situación compleja, porque este es un pueblo demasiado tolerante, noble, amable, que aspira a una salida de los democráticos a través del voto, que el voto es lo que fortalece a un sistema, y el sistema usted no lo puede violentar, porque va a tener que pagar con la efectividad más adelante, porque los crímenos no escribe, y por supuesto, la obediencia militar es perciba, si ustedes asumen una orden contra el pueblo, también van a pasar por tribunal y eso es lamentable. No aspiro eso, aspiro que se les permite que el pueblo vote tranquilamente.